Bienvenidos al resumen de la segunda ronda del torneo que estoy jugando en Andorra. Venimos de una primera ronda donde conseguimos una victoria y ahora nos enfrentamos en la segunda ronda contra el cuarto jugador del ranking, contra el francés Romain Eduard. Toda una leyenda en el mundo del ajedrez, súper conocido, jugador que estuvo además varios años trabajando, ayudando a Beselintopalov. Pues si no lo sabes, Beselintopalov fue campeón del mundo en el año 2005, aunque bueno, eran los tiempos oscuros del ajedrez donde había dos campeonatos del mundo en paralelo, se habían enfadado a Lafide y Kasparov, pero bueno, básicamente después también jugó aquel famoso match del Toilergate con Vladimir Kramnik. En cualquier caso, un jugador súper conocido, Romain Eduard, y vamos a ver qué tal fue la partida porque fue súper interesante. En este caso, a diferencia de la primera ronda, sí tuve algo de tiempo para preparar la partida y vi que contra el caballo F3 solía jugar la jugada C5, que de hecho es lo que me jugó en la partida. Y fíjate que esta jugada como que invita al blanco a jugar E4, ¿no? Dices, ahora juego E4 y estamos en una siciliana, fíjate, una siciliana sin jugar E4, ¿vale? Para que veas lo que es el ajedrez y los órdenes de jugadas y la importancia, no de las jugadas en concreto, sino de los planes que hay detrás de ellas. Porque muchas veces en los directos me preguntáis, yo qué sé, contra E4, por ejemplo, me decís, oye, A6 me la han recomendado, dicen que es una locura, pero ¿qué opinas? ¿Cómo la ves? Y digo, a ver, A6 evidentemente no es la mejor jugada del mundo para jugar contra E4, pero ¿cuál es el plan detrás de A6? ¿Que quieres jugar A6 y me quieres jugar B5 y después al final B7? ¿Quieres jugar A6, B6 y jugarme después una especie de erizo? ¿O simplemente quieres jugar A6, después jugar B5, que voy a hacer C6, jugar normal, y yo qué sé, intentar hacer un orden diferente para evitar la española? ¿Cuál es la idea, no? Pues esto también es muy importante. No siempre se trata de memorizar, sino de entender las ideas y de saber por qué hacemos las jugadas. En este caso mi propiente juega C5, le respondo con B3, que era mi plan, ¿vale? Jugar este ataque Minzolarsen, y veo que decide continuar con D6. Una jugada que me sorprendió un poquito, porque yo había estado mirando las partidas que jugaba y había visto que normalmente solía responder con D5. Con idea de alfil B2 continuar con F6. Una jugada súper, súper rara, pero que busca tomar el centro. Y es que el blanco ya no lo puede evitar. Normalmente le suele jugar D4, peón por, caballo por, E5, caballo F3 y caballo C6. Se llega a esta posición, fíjate donde más o menos hay igualdad, prácticamente igualdad. Pero es cierto que el negro pues ha solucionado sus problemas, tiene el centro, es una posición súper, súper interesante. Pero en cualquier caso quédate con esta posición, porque va a ser importante para la partida. Y es que le juego B3 y me juega, como decía, este D6. Digo, bueno, pues ya no quiere hacerme este plan, entonces lo que me quiere hacer es jugar con E5. Porque había visto también que también tenía partidas con E5. De hecho, estoy preparando un curso sobre esta apertura con blancas y precisamente una de las partidas modelo que tengo en la base de datos para subiros en el curso y enseñaros. Es una partida de él contra Paco Vallejo, donde juega un esquema parecido. No sé exactamente esto. Y os enseño pues cómo jugar contra ese esquema, porque la verdad es que Vallejo juega muy, pero que muy bien. Bien, entonces veo o entiendo, pero supongo que su idea es jugar con E5. Y es por eso que respondo directamente con D4. Evito que juegue E5, ¿no? Podría simplemente hacer a Phil B2, pero entonces estoy seguro que me hubiera jugado E5 y bueno, y entramos en otro tipo de posición. Fíjate que es como una especie de apertura inglesa, pero con los colores cambiados. Es decir, en vez de ser el blanco que ha hecho C4, es enero que ha hecho C5 y luego ha hecho el típico triangulito de Botvinnik, donde uno juega pues con F6, G6, afro G7, se enroca en corto y tienes el control del centro, ¿no? Aquí el blanco, por supuesto, puede jugar C4, puede jugar E4, hay miles de partidas, pero no quería jugar así y quería simplemente evitar este plan. Por eso que juego D4. Bueno, vas a ver que la batalla en la apertura es muy interesante. Me contesta con peón por, jugada lógica, porque si no voy a ser yo el que capture en C5, y tras caballo por, aquí tiene muchísimas opciones. Puede jugar con F6, por supuesto, puede jugar E5, pero me jugó la jugada D5. Una jugada súper, súper interesante, y cuya idea es llegar a lo que te había enseñado al principio, pero de otra manera. Es decir, como yo le he evitado que él me pueda jugar este plan, me lo va a hacer de otra manera, y me lo juega con D5. Y fíjate, porque esto va a implicar llegar a la misma posición que te he enseñado, pero con una confesión por parte del negro, que va a tener un tiempo de menos. Y es que, y ahora continúo con E3, ¿podría jugar a F2? Sí, pero como te digo, si entiendo que su plan es jugar E5 y acabar F3, F6, digo, oye, no le voy a dar esto, y voy a jugar primero E3, porque si me juega E5, y caballo F3 me juega F6, ahora, y aunque no es la mejor opción, pero bueno, le puedo jugar caballo por E5, porque al haber jugado E3, cuando recapture tengo Dama H5, te doy hacke, por supuesto, si me juegas G6, hacke, y te capturo la torre, esto no se puede jugar, pero tienes que irte con el rey, rey D7, pierdes en el roque, capturo en E5, es una posición un poco loca. De hecho, si te fijas, el módulo dice que realmente no existe suficiente compensación para blanco, hay muchísima compensación, fíjate que da menos 0,99, pero tenemos pieza de menos, esto significa que valora los dos peones como muchísima compensación al cambio de la pieza, y por supuesto, este rey tan débil, que puedes, yo que sé, si te juegan Kbf6 o la jugada que quieran hacer, pues puedes jugar G3 para traer al alfil, bueno, hay muchísimas opciones, pero no es lo ideal, ¿no? En cualquier caso, digo, bueno, si quiero hacer esto, una opción que me guardo, porque alfil B2 la voy a hacer igualmente, y E3 también, así que decido jugar directamente E3. Me juega E5, y el caballo F3 juega caballo C6, no juega F6 directamente, y ahora sí, alfil B2 sí me juega F6, porque ahora no existe este sacrificio, porque recaptura, y a Dama H5, simplemente G6, y no puedo capturar, ¿vale? Bueno, te lo enseño, simplemente si caballo por, juegas peón por, y ahora Dama H5 o G6, no puedo capturar aquí, porque está defendido, y si intercalas la jugada alfil por E5, diciendo, bueno, caballo por, Dama H5, te doy el hack, y luego captura aquí, tampoco funciona, porque te juegan caballo G6 o caballo F7, cualquiera de lados, y bueno, aquí hay directamente que abandonar, porque ya son dos piezas. Por tanto, llegamos a esta idea, y fíjate que es la misma posición que te había enseñado antes, pero es donde el blanco le toca jugar, es decir, el blanco ha ganado un tiempo, hubiéramos llegado a la misma posición, pero ahora yo habría tenido que jugar E3, sin embargo, tengo un tiempo de más. Decido continuar con alfil E2, y aquí he empezado a tomar una serie de malas decisiones, básicamente, basadas en no querer romper aún su centro. Yo aquí, quería esperarme a que él se definiera, que él decidiera su plan, si él quería jugarme, yo que sé, con caballo H6, alfil D6, caballo F7, enrocarse en corto, o si quería jugar con alfil E6, Dama C7, alfil D6, y enrocarse en largo, y que se definiera. Y empecé a hacer una serie de jugadas que lo único que consigo es darle la iniciativa a mi oponente, y creo que fue mi gran error, bueno, mi gran error en esta fase de la partida, por supuesto. Y es que, fíjate cómo continúa, me juega alfil E6, ya luchando contra C4, porque mis rupturas son C4, y E4, no tan crítico, pero la idea principal es jugar C4 para romper este centro, y es lo que te digo, quizá aquí ya debería de haber hecho C4, alfil E2 es una jugada correcta, no es ningún error, fíjate que el módulo no la va a dar como mala, y no es mala, pero ya indica mi planteamiento sobre la partida, indica que quizá no estoy con las ideas claras con lo que tengo que hacer, fíjate, juego alfil E2, como veis el módulo, pues no dice nada, simplemente una jugada como cualquier otra, alfil E6, y ahora, segundo momento, puedo volver a hacer C4, puedo simplemente enrocarme, pero decido hacer la jugada caballo B2, fíjate, sigo esperando a que mi rival se defina, ¿qué vas a jugar? alfil E5, vas a jugarme dama C7, ¿qué me quieres hacer? ¿cuál es tu plan? una vez me lo juegues, me defino y veo qué quieres hacer, me juega dama C7, y ahora, continúo con enroque corto, una vez más, como digo, podría haber jugado C4, y de hecho, la debería de haber jugado aquí, porque enroque corto, le permite que ahora, el juegue enroque largo, defina su plan, y ahora, ya no me gustaba jugar C4, porque fíjate que hay unos rayos X, contra la dama de D1, sin embargo, C4 no es una mala jugada, yo pensé en la partida, bueno, C4, me molesta que me juegue peón por, por supuesto, alfil por C4, es la que tengo que hacer, no puedo hacer caballo por, porque palmo a la dama, y jugar peón por C4, bueno, no está mal, pero como que queda el alfil un poco raro, entonces, juegas alfil por C4, buscas el cambio de alfiles, y oye, también se quedan estas casillas débiles, estas casillas blancas, y yo consigo esta columna, ¿no? Pero bueno, también me quedo con el peón de C4, tampoco tengo yo un ataque muy directo, su ataque va a venir rápido, y no me acaba de convencer, darle esta concesión posicional a mi oponente, cuando juego con un rival tan duro, pues siempre pienso, ostras, voy a intentar hacer el mínimo de concesiones, porque sé que una pequeña debilidad, quizá ahora no es nada, pero igual dentro de 40 jugadas en el final, el tío ya tiene un punto sobre el que apretarme, y puede acabar ganándome, Entonces, no jugué así, y la verdad que debería haberlo hecho, porque por intentar hacerme el fino, por intentar decir, oye, voy a hacer esa idea, pero con mejores condiciones, hice una jugada que la verdad fue un error, y es que jugué Dama C1, una jugada que si te fijas, el módulo apenas la castiga, y dice, bueno, es una jugada como cualquier otra, pero no se trata de la jugada, se trata de lo que hay detrás, ¿cuál es la idea de Dama C1? Bueno, esto suele ser relativamente temático, en este tipo de estructuras, porque apoya el avance de C4, ahora ya no me quedaré con un peón aislado, daré con más piezas para apoyarlo, y encima, y encima salgo de la amenaza de los rayos X, teniendo como bonus la opción de jugar alfil A3, y cambiar este alfil, que si en algún momento va a venir por D6, y va a atacar por aquí, pues me va a molestar, ¿no? Entonces, tengo que jugar alfil A3, fuerza este cambio de alfiles, y listo, no hay problema, ¿no? Porque este alfil, aunque sea mi alfil del fianchieto, el que está luchando por esta diagonal, fíjate que la diagonal, pues, no tiene mucho futuro, porque el negro me la está bloqueando, de hecho, incluso en algún momento jugando C4, en un futuro podría estar a jugar D4, y bloquearla más. Por tanto, esta es la idea, pero como digo, habría que haber jugado simplemente C4, y jugar esa posición que te he enseñado. Las negras continúan con la jugada G5, jugada lógica, no hay más, es la que esperaba, porque al fin y al cabo, tienes que avanzar tu ataque, estas piezas hay que desarrollarlas, pero tampoco hay prisa, porque fíjate, la torre en H8, realmente ya está desarrollada, porque aquí está haciendo su función. Si esta torre estuviera en E8, la traerías de vuelta, a la columna G o a la H, probablemente a la H para traerla a otra a la G, y a atacar. Por tanto, solo son estas dos piezas, y tienes que venir al ataque. Y aquí es donde ya tengo que romper sí o sí, porque su ataque viene, ¿vale? Por tanto, tengo que ser yo el que se lance con C4 o con E4, que ahora es otra opción que tengo, que es la que valoré, pero que omití un detalle importantísimo, y que realmente, omitirlo, me marcó para el resto de la partida, de una forma bestial, y es que fue un golpe a mi moral tremendo, porque hasta aquí más o menos, sentía que tenía todo controlado, sentía que, oye, dentro de lo que es la apertura, las ideas que él traía preparadas, creo que más o menos las he conseguido mantener, he podido hacer mi juego, he podido evitar que al menos, si él consigue lo que él buscaba, pues haya perdido un tiempo, y creo que ya tengo el avance de C4 o E4 listos para romper. La clave era simplemente jugar C4, porque es que, ¿qué hace el negro, no? La verdad es que en la partida me molestaba que me jugase G4, caballo E1, y quizá D4, llegar a esta posición, peón por, peón por o caballo por, cualquiera de las dos, y digo, bueno, no sé, se queda aquí con un peón pasado, es cierto que yo voy a bloquear muy bien, pero ahora también se le ha abierto la diagonal, fíjate, y esto me empezaba a preocupar, porque digo, si le permito esta ruptura, perdón, si le permito este avance, ahora sus piezas van a coordinar súper bien, me va a traer todo, encima me ha expulsado el caballo E1, quedan las piezas un poco raras, y da un poquito de miedo, aunque realmente tampoco pasa nada nunca, porque puedes hacer caballo D3, y si te juegan alfil D6, pues puedes jugar G3, puedes jugar F4, y en un futuro vas a jugar torre D1, caballo F1, y el caballo en F1 lo va a controlar todo, y va a ser una defensa bestial, pero no me acababa de convencer, digo, ¿por qué darle esta chance, si puedo jugar E4, y si me juegas D4, ahora quizá, ¿vale? Te juegue yo C3, o te juegue C4, o simplemente te juegue C4, que era realmente la jugada que yo quería hacer, para cambiar este alfil, y debilitar una vez más las casillas blancas, una vez este alfil ya no esté, puedo recapturar con el caballo, si es que captura, y puedo tener un buen juego, el problema es que omití un detalle importantísimo, y que la verdad, ya no lo voy a volver a emitir en toda mi vida, porque esto ya se me va a quedar grabado a fuego, y es que, cuando me juego G4, que era la respuesta obvia, caballo 1, omití la idea de alfil H6, y de repente, mi posición colapsa, fíjate que el módulo da solo menos 0,99, es decir, ventaja clara, negra, no es una ventaja que te vaya a ganar la partida, pero es una ventaja que te pone en muy buena situación, era súper molesto, pero súper molesto, ¿por qué? porque es que ahora me está clavando el caballo, y esta jugada viene, entra con la torre, y no lo puedo, ¿cómo lo defiendo? si juego caballo D3, simplemente captura, no puedo recapturar, porque me cae la dama, ¿vale? y simplemente cuando mueva el caballo, donde más rabia te dé, yo que sé, juegas caballo C5, te pueden jugar alfil por D2, ¿vale? por ejemplo, esta posición, simplemente, aquí tienes caballo por E6, ¿vale? puedes jugar así, así, y así, también acabas perdiendo material, con la torre, a ver si este caballo sale o no sale, bueno, cualquier caso va a ser pieza de menos, ¿vale? por tanto, es que ni siquiera puedes jugar esto, ¿qué más opciones tienes? ¿qué juegas, ¿no? dama D1, bueno, puedes hacer dama D1, pero es que te juego peón por, peón por y ahora, ¿qué, no? pensé durante la partida, flip por G4, pero es que tiene F5, ¿no? si no la tuviera, si estuviera obligado a recapturar, bueno, pues te doy jaque, y luego muevo el caballo, y tan feliz, ¿no? pero es que tiene F5, y palmo pieza igual, no puedo hacer nada, ¿qué haces? puedes hacer alfil C3, pero bueno, alfil C3 es que tienen peón por igualmente, te pueden hacer D4, es decir, aun y consiguiendo yo salvar la pieza, en el mejor de los casos, si juego así, me voy a quedar tan, pero tan pasivo, que mi rival va a jugar a placer, es que le va a dar igual tener pieza de más, o no, porque yo no me puedo mover, no puedo nunca bloquear con el caballo, porque entonces, cuando lo recapture, simplemente, voy a perder, o sea, le voy a dar todo, y encima, le voy a dar tiempos de ataque, va a poder traer las piezas tranquilamente, me va a poder generar ataque, y juega a placer, ¿vale? Yo, por supuesto, peón por simplemente, aquí ya te hunde, ¿no? Te juegan peón por, a la siguiente te juegan E3, y es que el ataque es decisivo, ¿no? O sea, casi que prefiero, puesto a jugar esa posición, preferiría haber jugado con pieza de menos, por tanto, esto es un detalle importantísimo, fíjate cómo son estas partidas, crees que lo haces todo bien, ves que lo controlas, pero el ajedrez es súper cruel, y un pequeño detalle, te deja en muy mala situación, así que, no encontré nada mejor, que jugar peón por, que por otro lado, es la mejor opción que dice el módulo, ¿cuál era la idea? Bueno, ahora él tiene que tomar una decisión, capturar de alfilo, de torre, lo lógico sería capturar de torre, ¿no? Y aquí mi plan era simplemente, jugar a placer 4, que no hay más, no puedo traer a defender la pieza, ¿vale? Si juego caballo de 3, viene 4, una vez más, el mismo tema que antes, vamos a palmar pieza, si juego f4, simplemente puede jugar alfil por f4, puede jugar g por f3, y a la siguiente cae el caballo, o sea, es que no hay nada que hacer, y la idea era jugar alfil f4, que es básicamente la recomendación del módulo, para entrar en esta línea, alfil por todo el jaque, que es como el rey, capturo en c1, y tengo torre y alfil, bueno, torre y alfil por la dama, y bueno, una posición que se puede jugar, por supuesto el negro tiene ventaja, pero te estoy tocando en g4, te voy a jugar con c4, te voy a poner las piezas sólido, y gana menos, porque la casilla de 5 va a ser mía, me voy a poner así, y ya tu ataque no va a ser tan fuerte, por tanto aquí, es cierto que el negro tiene las de ganar, 9 de cada 10, bueno, 9 de cada 10 no, pero 7 de cada 10 te las van a ganar, 2 van a ser tablas, y una la va a ganar el blanco, pero hay partida, aquí yo puedo jugar, creo que de todas las opciones que hay, era la que más me gustaba. A mi oponente, por supuesto, calculó todo esto, y dijo, me gusta, pero no tanto, te voy a jugar alfil por d5, ¿cuál es la idea alfil por d5? Bueno, primero de todo, te doy el peón ya, ¿vale? Jaque, remueve, pero ahora, es una situación también bastante complicada, porque no te gano la pieza directamente, bueno, no te gano la pieza, no te gano este cambio de damas por piezas menores, pero la presión es máxima, porque, ¿cómo continúas con blancas? Las amenazas vuelven a ser las mismas, de hecho, te están amenazando alfil por, dama por, y alfil por g2, esa es la amenaza más directa, pero tampoco puedes jugar caballo de e3, si juegas caballo de e3, simplemente alfil por, alfil por, y te ganan la pieza igual, sigues sin poder jugar caballo de e3, ¿vale? Porque te van a venir e4, te van a venir todas, bueno, de hecho, sí, básicamente, entonces, ¿qué haces aquí con blancas? No hay mucha opción, y bueno, decidí hacer la idea más similar, a lo que había visto en la variante anterior, que es jugar c4, es decir, invito a mi oponente a que haga su plan, dama por, y ahora juega alfil por c4, alfil por g2, la que más rabia le dé, alfil por g2, es la que me hizo, y ahora entregar la dama, juego dama por, tiene que recapturar, y capturo en g2, con el caballo, y bueno, cuando calculé todo esto, dije, bueno, tampoco estoy tan mal, bueno, que estoy peor que en la versión anterior, habiendo jugado ese torre por de 5, así que muy bien calculado, esta pequeña variante por parte de mi oponente, una buena mejora, pero es que claro, aquí tiene dama d2, y empecé a colapsar en el tablero, porque digo, ostras, mi idea original era, bueno, te juego alfil a3, te traigo las piezas, y cuidado, porque hay ataque, ¿no? Pero realmente es que es muy lento, porque estoy jugando alfil a3, caballo h6, me tocas por aquí, puedo jugar alfil a6 para evitar las amenazas, pero vas a venir con caballo d4, me vas a entrar con todo, y empiezo a decir, ostras, es que aquí aguanto 5 jugadas, ya no es tema de material, es que me van a destrozar, o sea, si no me cae mate, casi, Entonces estaba en un punto, que no encontraba que jugar, y digo, ostras, no sé qué hacer, me veo absolutamente perdido, aunque la posición no lo parezca, porque dices, bueno, en cuatro piezas en el tablero, es verdad que negro tiene ventaja material, pero tampoco es tanta, ¿vale? Hay compensaciones, torre y alfil a cambio de la dama, y hay casillas importantes para el blanco, que también tiene las piezas desarrolladas, todavía no, pero claro, el tema por el que hay tanta desventaja, es por la actividad, es porque esta dama va a coordinar rapidísimo con las piezas negras, y me va a entrar todo, así que, se me ocurrió una idea, que no funciona, y que aún me hundió más, porque cometí un error de cálculo, y es que, jugué al fin c1, la jugada prohibida, no le llegué a dama de dos, simplemente, en cualquier momento, no solo tocar el alfil, sino que, como te digo, montar todo este plan de ataque, y si hace falta venir por g5, tomar esta diagonal, porque si juegas al fin c1, te juegan dama de cuatro, y te tocan el alfil de g4, y la torre de a1, y yo había calculado, fíjate, había calculado, si me juega esta, tengo caballo e3, defiendo el alfil, y si me juegas dama por a1, te juego el fil a3, y ahora, cuidado, que no te consiga tablas por continuo, porque fíjate que ahora, de repente, el rey está en red de mate, fíjate, te voy a ir con todas las piezas, y cuidado, y digo, bueno, a ver, si me juega dama por a2, jaque, rey a8, había calculado todo esto, digo, caballo c5, entrando por c7, si me juegas a6, para abrir hueco, ya son tablas, caballo b6, rey a7, caballo c8, rey a8, caballo b6, tengo las tablas, como te defiendes, y entonces pensé, había calculado, vale, b6, y aquí pensé, vale, te juego al fil d7, te toco aquí, y si me juegas caballo e7, te juego caballo por, caballo por, y ahora cuando te juego al fil por, no me puedes jugar torre g8, jaque, y rey, aquí, por ejemplo, jugar torre g7, porque al fil c6, es mate, obviamente rey b8, no es mate, pero este es el error de cálculo que cometí, es una variante de 7 jugadas, sí, es bastante complicada, porque también había otras variantes que no he comentado para no alargar el vídeo, pero que más o menos creo que me funcionaban, pero es que según lo hago, me doy cuenta, si un juego al fil c1, y mi rebao me juega dama d4, pensando 30 segundos, un minuto, no sé lo que pienso, me di cuenta, que a caballo e3, dama por, al fil a3, si capturen a2, esa línea no es mate, y ahí es donde lo vi, y estuve, pues yo creo que, igual 5 o 10 minutos en el tablero, puesto así, con los ojos cerrados, intentando, pues yo que sé, no, no abrir la ventana de la sala de juego, y tirarme, Porque es que, eso estaba psicológicamente hundido, o sea, simplemente para recomponerme, por supuesto, no lo he comentado, ¿vale? Pero en el peor de los casos, las negras, si imagínate que esto ya no fuera hacke continuo, fuera mate, siempre tienen tama por, rey por, y se quedan en una posición absolutamente ganados, porque tienen calidad de más, pero tampoco era tan claro, fíjate que el módulo apenas le ve, le ve mucha ventaja, y aquí digo, bueno, si realmente funciona, y entramos en esto, tener calidad de menos, sí, es importante, pero tampoco es tan crítico, ¿no? Porque yo sigo con mis amenazas de entrarte, tú todavía no tienes las piedras desarrolladas, me puedo poner fuerte, puedo controlar casillas importantes, y a ver cómo consigues hacer marcar la diferencia con la torre, probablemente, acabes ganando, pero aquí la posibilidad de chances de tablas, se puede luchar, o sea, no me preocupaba para nada esta variante, pero claro, aquí yo estaba ya totalmente, totalmente hundido, de hecho, fue en este momento, al hacer dama de cuadro, que rompí, que ya psicológicamente me hundí, porque lo que era mi salvación, lo que era mi idea, donde me lo jugué todo, no funcionaba, y después de haber cometido ese error, con dama c1, y después de haber roto con e4, en vez de con c4, psicológicamente estaba hundido, ¿vale? O sea, no sé si alguna vez te ha pasado una partida, si has jugado algún torneo, esa partida que de repente, todo lo que calculas, te sale mal, y no porque hayas calculado mal, lo que has calculado estaba más o menos bien, o era relativamente correcto, vale, en esta variante que te he enseñado, en una variante de 7 jugadas, que era larga, había muchas opciones, y te he enseñado lo que era la variante principal, fallaba, vale, pero bueno, dentro de lo que cabe, mira, así el ajedrez, no somos Magnus Carlsen, no somos Stoffish, pues nos vamos a equivocar, ellos también se equivocan, bueno, Stoffish no, pero Carlsen sí que es humano, pero estaba muy, muy, muy hundido psicológicamente, y es por eso que te has caído por dama por alfila 3, de hecho mi rival no quiso, no quiso jugársela, porque te dijo, oye, ¿para qué entrar en esta variante dama por a2, y permitirte todo el lío, y que igual, hay algo que a él se le haya escapado, y que yo milagrosamente le consigo a las tablas, y me juega dama d4, ¿cuál es la idea de dama d4? Bueno, pues que simplemente cuando te juegue torre d1, devolverme la dama en unas condiciones mucho mejores, que jugando dama por f1, fíjate que finos son estos tíos, que fuertes son, que te van a devolver el material, no quieren esas complicaciones, pero lo hace de la mejor manera, y es que dama d4, que defiendes alfila d6, me invita a jugar torre d1, no tengo más, tengo que atacar, y por supuesto, la idea no es jugar dama por d1, porque esto volvería algo muy parecido a lo de antes, sino que la idea es a torre d1 jugar caballo h6, que es la que me hizo, y ahora es muy diferente, porque si ahora capturo la dama, peón por, y ahora me toca el caballo, y el alfil, es decir, si muevo el caballo, cualquier casilla, me juega caballo por, y tampoco tengo alfil e3, que reía 8 y alfil f4, tocando el caballo, porque me juega peón por, y si recapturo, me juega torre g8, me clava el alfil, si lo defiendo, va a tener f5, y este alfil lo recaptura, porque no se puede mover, porque está clavado, pero aún peor, tiene e2, y esto pues prácticamente es coronación, tengo que hacer alfil de 2, incluso podría hasta no capturar el alfil, jugar torre d8, pero bueno, f5 simplemente, y me gana la pieza, y es torre de más, por tanto, por supuesto, no puedo entrar en esto, todo esto lo calculamos, así que hice la única que me quedaba, y rezar, que era jugar alfil de 6, y simplemente rezar, para que mi rival jugase rey a8, intentar, yo que sé, alguna locura, algún torre por, y caballo de 5, y yo que sé, realmente no hay nada, o sea, no hay nada, pero tampoco se quiso complicar, me jugó lo práctico, porque aquí, simplemente estoy entregando una pieza, me juega dama por, torre por, caballo por g4, caballo por g4, y el tema que hemos visto antes, tiene torre g8, me clava el caballo, y si lo defiendo, viene f5, y el caballo cae, y aquí, la partida, se podía haber abandonado, esta posición, no se puede remontar, está absolutamente perdida, pero bueno, dije, oye, o sea, estaba tan nido psicológicamente, que seguí jugando, seguí jugando, sí, pero no contra mi rival, seguí jugando contra mí, ¿qué significa jugar contra mí? significa que en ese momento, yo lo que estaba era, jugando con la inercia de la partida, de seguir pensando en la jugada, de seguir estando en un torneo, pero no queriendo aceptar, que yo había cometido los errores, que yo había cometido el error de cálculo, y que me había faltado precisión, simplemente pues estaba, luchando contra eso, intentando, no sé, demostrarme a mí mismo, es que es una, es una sensación un poco extraña, pero que estoy seguro, que si has jugado, algún torneo de ajedrez en tu vida, estoy seguro, que más de una vez, te ha pasado, bueno, más de una vez, y más de 20, porque, porque es lo normal, ¿no? es difícil de explicar la sensación, pero oye, si estás en algún torneo, y has vivido algo parecido, déjame un comentario, explícamelo, coméntame tu experiencia, porque así también me das ánimos, ¿vale? Porque esto, oye, nos ha pasado a todos, así que, continúe jugando un poquito, torre por, torre g4, torre f1, pero no hay nada que hacer, torre f4, torre por aquí, defiende, y digo, bueno, voy a salir con el rey, voy a salir, a ver si, si cazo algo, yo que sé, en el hipotético caso, de que cambie, estos dos peones, por, yo que sé, por estos dos, si me consigue avanzar el peón, o mejor, cambio estos dos, por estos dos, solo hay peones, solo hay peones en un flanco, es un 3 contra 2, donde yo tendría, un peoncito de más, y bueno, cuidado, porque si nos quedamos, rey, torre y caballo, contra el rey, torre, esto, pues, ya es otro tema, aquí ya, sí que la cosa cambia, y mucho a mi favor, pero bueno, simplemente, cabido de 4, no jugar rey e3, porque te metes el doble, pero, como digo, tampoco tiene mucho valor, esto más o menos, pues pasó rápido, intenté, yo que sé, ya que estoy por aquí, digo, defiendo el peón, me intento venir con el rey, y a ver si consigo hacer algo, ¿no? Por supuesto, como digo, en cualquier momento, esta posición se puede abandonar, rey, porque hay opor, me voy con el rey de aventura, cuidado, porque siempre hay temitas, puede haber algún temita, yo que sé, si te doy jaque, rey mueve por aquí, intento jugar así, y te controlo, igual te saco jaque continuo, ¿vale? Te consigo unas tablitas, aquí más que jugadas concretas, pues, son planes que uno, que uno piensa, pero no hay nada que hacer, porque además lo juega muy bien, a4, defiende el caballo, para liberar la torre, pero por supuesto, ahora puede avanzar el peón, para coronarlo, que es lo que tiene que hacer, yo le doy jaque, vengo por aquí, pues para intentar algún torre b5, intentar presionar, y ganar el peón, pero simplemente me juega b6, jugada muy fina, y aquí la partida se acaba, porque ahora la torre, y el rey ya no coordina, ya no puedo hacer nada, porque yo que sé, si juego rey c7, para capturar por aquí, y aparte de que a2 funciona, esto es que ni siquiera, ni siquiera son tablas por jaque continuo, te acabas escapando, al final los jaques se acaban, pero bueno, ni siquiera hay esa necesidad, porque aquí, al haber jugado b6, te puedes jugar c5, y ahora se cambian las torres, la torre no tiene donde ir, y ya está, y la partida se acaba, así que, juego torre g5, simplemente, oye, pues para ver si te puedo dar jaques de esta manera, yo que sé, si me juegas a2, pues te voy a intentar dar jaques, empujar el rey, intentar venir por aquí, intentar ganarte, pero tampoco es posible, de que simplemente continúa con a2, torre jaque, rey a6, me vengo con el rey, la jugada es un poco de cacho, me pondeo, simplemente, te corona, y digo, bueno, pues con una juego esta, y voy a intentar, yo que sé, jugar algo, de hecho, te estoy amenazando mate, es divertido, pero bueno, no tienes ningún jaque, tienes dama h1 que lo evita, tienes rey a5, devolviendo la dama, y ya está, simplemente digo, a ver si llegamos a esta posición, le dan a la dama, y le abandono, que queda bonito, y ya está, esto se jugó muy rápido, como digo, no estaba jugando contra mi oponente, no hay nada que hacer, pero el tío, infalible, el tío me juega torre por h2, no me da ni esa opción, no me deja ni morir con orgullo, ni eso, el tío durísimo, no me deja ni morir con orgullo, y digo, bueno, pues vale, juego rey b8, y ahora no me puedes coronar, porque te doy mate, cuidado, me dazo mate, puedes jugar rey a5, pero veniente por aquí, no me puedes jugar torre h8, y ya está, y digo, bueno, como ya no puedo morir bonito, pues abandono, y ya está, porque ya a la siguiente, me va a coronar, y esto se acabó, game over, así que, esta ha sido esta partida, la verdad, una partida, como digo, que me ha dolido mucho, no por la derrota, porque partidas voy a perder, voy a perder más durante el torneo, estoy totalmente convencido, es lo normal, también voy a ganar muchas más, pero, no es el hecho de perder, porque perder es normal, igual que lo es ganar, es el hecho de cómo he perdido, de cómo creía que tenía la situación controlada, al principio de la partida, vale, si nos vamos a esa posición, tras el roque largo, cómo me sentía bastante cómodo, y cómo, simplemente con esos detalles, de dama c1, y de e4, la tiro a la basura, y cómo antes, no soy capaz de valorar correctamente, la ruptura de c4, es cierto que esta es una posición, que yo no había jugado nunca, obviamente, porque estamos en una posición, donde he evitado el plan del negro, pero el negro, ha insistido en conseguirlo, cediéndome un tiempo, es decir, regalándome un tiempo, para llegar a esa esquinita, que quería jugar, un poquito peor de lo que quería él, pero bueno, pero no lo supe valorar bien, no supe aprovechar esa ventaja, que había conseguido, y bueno, como digo, me dolió, me dolió muchísimo, luego ya, se conoció la partida, con esa c1, con esas ideas locas, arrinconando el rey, bueno, pues un poquito de gambling, de probar fortuna, de suerte, y si consigo un golpe táctico bonito, pues oye, me consigo salvar, pero mi rival jugó muy bien, así que veremos qué sucede, en la siguiente ronda, ronda 3, me tocará, seguro con alguien que tiene menos en lo que yo, vamos a ver, si conseguimos remontar un poco, hacer buena partida, recuperar confianza en mí mismo, demostrarme que esto ha sido algo aislado, que puede pasar, pero que no es lo normal en mi juego, y volver a Stráriba, luchando ahí en la púmada, pues para ver si ponemos un buen resultado, vale, ahora que estés viendo esto conmigo, que me estés acompañando en este viaje, atento a la siguiente ronda, si no te has suscrito, suscríbete, déjame un comentario, comentándome la partida, qué te ha parecido, si dices, resur tío, no puedes hacer esto, o resur ánimos, vale, y nos vemos mañana, un saludo.